¡Hola Griffin Nación! Me llamo Cristian Hernández y es la hora para una otra edición de En la Colina de Hernández. Previamente se está preguntando por qué estoy hablando español. Este mes es el mes de herencia hispana, entonces quiero mostrar mi orgullo boricua. Hablaré más sobre eso luego. En el mundo de atléticos de Chestnut Hill, muchos equipos están fuera de campos esta semana. Estoy aquí para hablar del juego de mañana entre el fútbol masculino de CHC y la Universidad de Jordan Court. Perdieron a GCU 5-0 en nuestro juego pasado. Para los leones, fueron coronados los campeones del CACC con su victoria sobre Post University en los penales. Michael Clark y Joe Esposito, dos selecciones en el equipo del CAC en 2016, están ausentes. Clark tuvo 11 goles y 4 asistencias como líder en las dos categorías. Mientras Esposito fue una pieza de la tercera mejor defensa en el año pasado, permitiendo solo 24 goles en toda la temporada. En esta temporada, Javel Dawkins ha anotado 5 goles que es el tercero mejor en la conferencia. Como un equipo, Jordan Court tiene un récord de 5-2-2, pero en dos juegos pasados, perdieron a Jefferson 2-0 en el primer tiempo que no ataron y un empate contra Felician. Creo que tenemos una oportunidad en este juego. La conferencia es muy, muy impredecible. Por ejemplo, Felician puede perder contra Wilmington 10-1, pero empate contra Jordan Court. Necesitamos usar hasta imprevisibilidad como una ventaja. Este es el juego del cualquiera. Si empiezan listos para jugar, pueden ganar este juego. Hemos perdido dos juegos consecutivos. Tenemos que salir fuentes en los primeros 10 minutos. Establece el tiempo. Somos un equipo que no perdió dos juegos consecutivos a la casa. Con un esfuerzo colectivo en el ataque y la defensa, estarán en este juego y posiblemente ganarlo. Si llegaste tan lejos, quiere decir gracias. Si esto es un programa deportivo, pero hay cosas más importantes en el mundo, quiero hablar sobre eso. Mi gente está sufriendo. Puerto Rico no tiene electricidad, comida o agua debido a la adhesión de Oricán María. Hay un viníclo para las lobares humanitarías de la Cruz Roja. Simuló que los Oricanes Irma y José en Houston y Florida necesitamos unirse para todas las personas afectadas. Eso es todo por hoy. Gracias por pasando tiempo conmigo en la colina. Soy Cristian Hernández y nos vemos la próxima vez.